Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente quiero brindarte información acerca de nuestro programa de actualización para universitarios Dinámica del Plan Contable. Este evento está destinado a poderte enseñar cómo aplicar correctamente el Plan Contable General Empresarial a través de casuística en lo que es dinámica de cuentas que incide en el libro diario. Para ello vamos a desarrollar asientos tipo con operaciones que se desarrollan en la empresa. Este evento tiene una característica bastante particular. Las sesiones van a ser desarrolladas en un campus virtual, el cual se adapta a tu horario. El acceso al campus virtual por parte del participante es de 24 horas al día, es decir 24 7. Tú determinas el momento en el cual vas a participar en el evento. Se desarrolla por bloques, eso lo vamos a comentar en un momento más. ¿Cómo hacemos para poder resolver las preguntas que se planteen dentro del desarrollo programa? Para ello tenemos programadas sesiones de asesoría vía Zoom, talleres en vivo por un número de 6 horas. El tiempo aproximado del presente programa, como tú verás, es de 30 horas cronológicas. Voy a continuación a compartir contigo algunos puntos con referencia al desarrollo del temario. Se va a considerar cuatro bloques, el programa inicia el 31 de mayo y culmina el 28 de junio. En el caso del desarrollo de las sesiones de asesoría, son vía Zoom en el horario de 6 de la tarde a 7 y media. Cada uno de los bloques inicia tanto el 31 de mayo, 7 de junio, 14 de junio y 21 de junio. Con un acceso 24 7 a nuestro campus virtual, donde tú vas a encontrar, dependiendo de la programación, cada uno de los temas a tocar. En el bloque 1, por ejemplo, entre otras cosas, vamos a hablar de operaciones típicas con cuentas del activo. En el bloque 2 complementaremos con activo inmovilizado y también cuentas de pasivo. En el bloque 3 hablaremos de patrimonio, cuentas de gasto. En el bloque 4 vamos a considerar cuentas de ingreso y también detalles con respecto al cierre contable. La inversión es en el programa, es la que tú observas aquí en este cuadro y también tenemos descuentos grupales. El cierre de inscripciones es el 31 de mayo a las 5 de la tarde. Si estás interesado en participar en el presente programa, puedes coordinar con la señorita Claudia al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735. Dionisio, pero este programa de actualización es para universitarios. Yo soy profesional, ¿puedo participar? Sí. Dionisio, estoy estudiando en la universidad. Ese programa se adecua para ti. Acabo de ingresar, ¿puedo participar? Por supuesto que sí. La modalidad que nosotros tenemos de trabajo para universitarios es que el evento se adecua al horario que tú tienes. Recordemos que en universidad no tenemos un horario parejo. Podemos estar ocupados en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, de acuerdo a ello, te damos la flexibilidad para poder trabajar con nuestro campus virtual. Si quieres vivir la experiencia de este programa y participar en el mismo, puedes solicitar la hoja informativa al WhatsApp 958-672-735. Con atención a la señorita Claudia Ramírez. Espero contar con tu participación. Muchas gracias por tu atención.